Luis Iván García, las jornamesas digitales Luis Iván García, las jornamesas digitales Yo te quiero mi vida, genial es mi amor Yo te quiero mi vida, genial es mi amor Lo siento en el corazón y lo digo con amor Lo siento en el corazón y lo digo con amor Ven mujer, ven acércate a mi Ven mujer, ven acércate a mi Que yo te quiero decir, solo vivo para ti Que yo te quiero decir, solo vivo para ti Y para ti, Jenny y tu pequeña Michelle, con amor Luis Iván García, las jornamesas digitales Yo te quiero mi vida, Jenny eres mi amor Yo te quiero mi vida, Jenny eres mi amor Lo siento en el corazón y lo digo con amor Lo siento en el corazón y lo digo con amor Eres tú, que forma parte de ti Eres tú, que forma parte de mí Ahi, 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 ahi Eres tú, que forma parte de mí Y esto es para el villano de villanos Sonido Twist, de Pedro, de Rico Y Scooby Méndez, discos en mafia Twist toca la cumbia, cumbia pa' la banda Sonido, cerebro, discos, mafia, bailar Ahí va pa' la banda, esta cumbia buena Pancho ya presenta, esta cumbia buena Cumbia pa' la banda, esta cumbia buena Cumbia pa' la banda, esta cumbia buena Suena, el sonido del futuro, Elías, Reyes Sonido, cerebro Iván García, DJ Ivana Alma, la chaparra, Gómez Ay, 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 ay Y llegó Su majestad Su majestad Jalado 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 Y para el sobrino Pancho El Truc de New York Hola Pancho Manía Nos conversamos junto a todos en el US Jalado 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 Tu es toca la cumbia Cumbia pa' la banda Sonido, cerebro Discos, mafia, bailar Agua pa' la banda Esta cumbia buena Pancho ya presenta Esta cumbia buena Cumbia pa' la banda Esta cumbia buena Cumbia pa' la banda Esta cumbia buena Jalado 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 Árimas de amor te cubren mis mejillas Desde que te fuiste tú, yo en tanto dolor Desde que te fuiste tú, mi amor, yo en tanto dolor Dejaste una herida profunda en mi corazón Y ahora matas mi amor, este pobre corazón Y ahora matas mi amor, este pobre corazón Son lágrimas de amor, que inundan a mis ojos Inundan a mi vista, sufriendo por tu amor Solo que ya recuerdo, quedaron en mi mente Y esas convivencias, que nunca más volverán Son lágrimas de amor, que inundan a mis ojos Y inundan a mi vista, sufriendo por tu amor Solo que ya recuerdo, quedaron en mi mente Y esas convivencias, que nunca más volverán Son lágrimas de amor, que inundan a mis ojos Y enundan a mis ojos, que inundan a mi vista Sufriendo por tu amor Solo que ya recuerdo, quedaron en mi mente Y esas convivencias, que nunca más volverán Iguana, Iguana, Iguana Con una esencia loca quiero verte hoy Espero aquel momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa querida, tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón ¡Wow, baby! La supremacía son ya Luis Iván García A mí sobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Que cuenta te dirá también la sociedad A ti solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Luis Iván García Al fin copro y todo esto que te doy Vale más que el dinero me es disc price Pero porque si es amor, y cuando al fin estemos juntos los dos Que con la herida, también la sociedad, a mí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades, amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Wow, baby, amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Wow, baby Luis Iván García, familia y iguana ¿Por qué? Amor prohibido nos dice todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.